bienvenido todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon ball legend donde bueno pues en este vídeo se vienen las filtraciones se vienen filtraciones tienen cosas bastante interesantes hay cosas bastante interesantes la dado del juego que bueno habría que comentar en este vídeo también vamos a ver la scan de la v jam que ha salido hoy y lo vamos a comentar todo ante un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro y daría bastante aparece aquí mencionado en todos los vídeos directos y tiene insignia especial en los comentarios y ayudáis de una manera muy bestia un saludo para los miembros del 3 quinto dominado un saludo para el doctor colosus manudo fabri mar castro joaquín ft daniel rodríguez anderson monroy martín piña lorenzo sherman temas de 08 11 juan rodríguez píder fena lucho manzarares christian salinas dian ruby cristian moreno maría ruby alexis en btc 5s isabel carri gero luna es el 10 09 gustavo torres martop y nacho torres muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros especiales de fusiones un saludo para el remón núñez z chilez z la obra rodriguez yo alugio a pepe elite nicky crack su perú y franco franco que también tengo que añadirle a la mención de fusión bueno dicho eso bueno vamos a empezar primero vamos a empezar primero con con la scan de la uve yang que básicamente viene siendo esta de aquí y bueno ayer sí que dijeron que si va a venir kim piccolo un kim piccolo nuevo pero no teníamos la scan y bueno como ayer había que meterla sumo ni había que ver todo lo que había traído el tito anda y pues digo hoy hago vídeo y aparte de la scan de la uve yang pues también la filtración que hay en la data main y no lo vamos a meter todo en el mismo vídeo usted es diabólico bueno este kim piccolo es distinto al que nosotros tenemos vale porque es transformable vale se va a transformar como como lo veis en esta en esta scan que tiene bastante calidad menos mal es menos mal la primera imagen sería el envase y luego se transforma al demonio piccolo no creo que es primero que es bueno y luego se hace malo no me acuerdo exactamente no me acuerdo pero se transforma es de dragon ball saga pero obviamente todos sabemos que lo vamos a meter en regeneración y bueno hay cosas raras de este personaje lo primero punto número uno porque sólo porque sólo anuncias un personaje porque en ningún bueno en ningún banner en el banner del android 21 morada así que hubo sólo un personaje pero normalmente los banners son mínimos dos personajes entonces me resulta raro que no anuncien el segundo personaje es decir tiene que en ese banner que aparezca este kim piccolo tiene que ser con otro personaje más y no lo han anunciado y eso me resulta raro sí que anunció abajo de racing battle de bujan pero bueno ya lo sabíamos básicamente sabemos que se va a venir el día 20 concretamente se va a venir el sábado junto con la raid pero ese kim piccolo no sabemos pues con qué otro personaje va a venir normalmente cuando la v ya han anunciado solo un personaje eso es porque es una step y van a meter un lf y no quieren evidentemente no quieren o no puede revelarlo la v jump así que pienso que quizá en la celebración está de mil días quizá sólo quizá éste sea el personaje troll como el freezer que anunció la web ya aunque anunció fris y dijimos bueno free ser bueno me y luego vino con gugueta blue y broly por eso digo que a lo mejor este kim piccolo bueno decimos me y luego lo mismo viene con gugueta super saiyan 4 y un dragón maligno pues poder 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 ser de poder puede ser por eso digo que aunque veáis a kim piccolo nada más lejos de la realidad tiene que venirse algún otro personaje más con él y supongo que aquí pico la mucha gente no le interesará pero bueno otro personaje más para generación que pasa entonces sí que pasa te pedía un azul pero no que me metas 20 azules en el en el leyes a ver no eso no ya estás pasado o sea me sacas kit bu lf me saca el android 21 con senkai me sacas a buja me saca ahora un típico lo transformable que pasa lo siguiente un clf a ver creo que deberían de haber metido haber tirado un poco por otro equipo pero bueno se viene y luego lo que viene siendo la lo que hay en la data del juego que esto se filtró básicamente se filtró el ayer ayer cuando salió todo de este mantenimiento se filtró que hay un zeta power que tiene una interrogación es decir no sabemos qué es eso bueno voy a dejar la imagen aquí a un lado porque si nosotros nos vamos a ítems y nos vamos a multi zeta power bueno los zeta power siempre llevan un color vale siempre llevan un color color rojo color azul color verde y los que no llevan colores son para darle a un personaje en concreto es decir pues para darle un personaje androides para darle un personaje de regeneración y bueno luego estarían bueno estarían los verdes luego estarían estos que ya son para sparking y esto de aquí pues multi zeta power pues con condiciones especiales no y luego estarían pues los dlf y los morados pues serían para string no pero bueno es de la interrogación no está por aquí pero sí que hay uno en la data del juego que es con una interrogación es decir no nos dice qué color para qué color es vale si fuera un zeta power para cualquier personaje o sea para cualquier para quien quiera dárselo para un sparking para un string para un hero para quien quiera no debería de poner esa interrogación si pone esa interrogación es que no nos indica qué color es eso para empezar tengo mis teorías de este multi zeta power puede ser que sea multi zeta power para personajes de un color blanco de un color negro ojo y luego abajo concretamente abajo si empezamos por abajo pone que hay zeta power o sea eso es un zeta power aquí y en china también es un zeta power y ese zeta power es de color blanco o de color gris como queráis decirlo y normalmente normalmente y sólo digo normalmente el zeta power es de color naranja y el zeta power para un personaje string viene siendo moradito vale es distinto lo podemos ver aquí aquí por ejemplo lo tenemos el de bills por ejemplo entonces la interrogación nos tapa el personaje que dice el personaje que es y como que es zeta power entonces esto es bastante curioso pueden ser muchas cosas yo he pensado que quizá y sólo quizá sea una categoría nueva es decir nosotros ahora mismo tenemos giro tenemos string y tenemos sparking si fuera un zeta power para un sparking cualquiera no tiene sentido que lo pongan blanco no tiene sentido ahí no hay sentido si fuera para una string tampoco y si fuera para un giro ningún tipo de sentido si es blanco lo único que se me ocurre es que sea otra categoría es decir que no sea zeta power de un personaje que sea sparking sino de un personaje que sea otra categoría vale por ejemplo en el doka está ur que sería lo que aquí viene siendo una sparking y luego estaría lr que sería legendario puede ser que el tito bandai quiera sacar una categoría nueva de personaje por ejemplo lr más allá de lo que viene siendo un sparking vale sería la única explicación y el otro de arriba el awakening zeta es awakening zeta power pero también de color blanco como diciendo es para ese para esa categoría no puede ser que sea así puede ser que no y simplemente sea que es un personaje pues de color luz vale o claro no hay ni es que si fuera de color luz de color luz sólo está salud vale si no lo vamos a chequear y salud igualmente es de color azul entonces tampoco me cuadra no me cuadra lo único que me cuadra es que es una categoría distinta a la que nosotros tenemos que no sea string ni giro ni sparking y el awakening zeta power simplemente sea para que cuando ese personaje la gansen kai pues el awakening zeta power pues es de color pues blanco también no y ese multi zeta power sea para esa categoría nueva en concreto es lo único que se me ocurre pueden ser muchas cosas yo quiero que los comentarios pues me dejéis que pensáis vosotros que puede ser eso porque no se sabe puede ser que el tito bandai decida sacar personajes blancos personajes negros nueva categoría será todos los mil días o no o simplemente es un personaje nuevo exclusivo que van a dar a los que tengan mil días y por eso el zeta power y el awakening zeta power y el multi zeta power lo de Kid Buu ignorarlo lo de Kid Buu básicamente el equipamiento que tenemos en pvp ahora y también se filtró esta imagen es la imagen del leye de la portada pero blanco y negro también se filtró esto en la data bueno vale puede ser que tiren por personajes blancos negros pasa que se venga giblet un nuevo salot hay miles de teorías y luego también en la data se filtró esto unas hojas pensábamos que eran por la que era por la aventura por las aventuras pero no es así entonces bueno que pueden ser esta hoja si está en la data del juego es por algo nuevos training itens próximas aventuras que son que son simplemente algo de algún evento que vayan a aparecer hojas no sé no tiene mucho sentido pero esto sí que está en la data del juego ahora mismo así que bueno puede ser que para los mil días si quieren sacársela mucho pues así que podrían hacer una categoría nueva sería bueno eso para el legend sacar más allá de un sparky como uno que fuera legendario depende depende como lo haga como le ponga 0.00001 de probabilidad de que te toquen el banner entonces no lo quiero si me lo pones con un 1% un 0.5 como un lf medio te lo puedo comprar pero ya muy depende creo que quizás sí que le podría llegar a venir bien al legend si no es que depende como lo hagan porque sin verlo puede ser de muchas maneras pero yo creo que algo bastante interesante no sé si la semana que viene el miércoles sabremos qué es eso o no lo sabremos ni idea pero bueno vosotros dejármelo en los comentarios y sobre kim piccolo este el transformable el color que puede ser este personaje también puede ser cualquier tipo de color puede ser cualquiera quizás sería bueno que fuera morado alternativa al bujan frito play vale porque regeneración el personaje que necesita es uno morado así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo o sea siempre bueno pues darle un like suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball de game hasta luego